Bueno acá estamos de nuevo, acá estamos de nuevo, hay muchos mensajes, ya los voy a leer a Eduardo Molina Barbes, hola Sergio, Martín Betola, abrazo Osvaldo, Sergio Sberna, qué bueno escucharte, las concentraciones, se van a ir sumando de a poco los muchachos, qué linda charla con Osvaldo, Dios mío, te agradezco a uno que me agradecía por la charla, esto es una charla, Osvaldo merece este reconocimiento, insisto, no lo fue bien como entrenador, pero como entrenador, este campo tocó el cielo, ni una vez me leíste, bueno no se dio, Julia no te enojes, no te enojes, se pierde el hilo de la conversación si me paro a leer los mensajes, yo voy leyendo, los leo, y después los comento, más que leerlos, qué gran doble tan Sberna, se unió Sergio Gabriel, ¿dónde ha quedado esa melena, no? Estaba por Facebook, se actualizó, Débora Aranda, un fenómeno de gallego, ahí vamos, ahí vamos, Ahí vamos, ahí estamos bien Sergio, ¿me escuchás? Sí, pero no te veo, ya va a llegar, ya va a llegar, todo llega, ahí te va a llegar, ahí está, vos sabés que no te ven, pero te escuchan en Facebook, en YouTube, dice, pará que tengo unos cuantos, Eduardo Molina Barbes, Martín Metola, abrazo grande Osvaldo, Sergio Berna, que el Tano Berna dice que no lo dejaba dormir en la concentración, qué mal tipo, qué mal tipo Sergio, Rodolfo Rodríguez dice, sí, yo también creo que el 5 era, habla de, de aquel equipo del Manguera Martínez, Fabián García fue resistido al principio, Rubén Núñez, gran abrazo Osvaldo, Darío Pantanetti, entre otros, bueno, escuchá, ese equipo del 93 tenía todos los pibes atrás, claro, Duarte Valbuena, el Martín Grioni, Pará, Zambera, ese plantel, Osorio, hizo pretemporada con Osvaldo Piazza, pará, 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 sí, hizo pretemporada en La Falda, sí, claro, Osvaldo Piazza, claro, el único que estaba, qué lindo, qué lindo, el único que estaba era yo, escucháme, estaba el Cococho Guzmán, cómo jugaba Cococho, era unos pibitos, unos pibitos, qué pibes bárbaros, qué pibes bárbaros, laburaban como, no hacía correr. Yo que caminé esa pretemporada, porque el hotel donde estaba yo, estaba como a cinco cuadras, y era pendiente, ¿te acordás que estabas en una plaza, en una plaza corriendo, y llegaste todo transpirado? Y me dijiste, Dios mío, ¿a dónde fueron a entrenar? Claro, en ese momento estaba con unos kilos menos, pero bueno, Dios mío, y de ahí, a Paraná, jugaron amistoso, con patronato, con patronato, escuchá, un día le hicieron una broma, no sé si al paraguayo, Duarte Balbuena, no sé quién era, lo tiraron a la pileta, no sabía nadar, no, no sabés, lo que me reí ese día, sabés cómo me notiaba, pobrecito, no sé quién era, uno de los chicos era seguro, no sabía nadar, madre mía, el áspero, Walter Díaz, se llora también, no, 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 ese es un traidor, ese no es más mi amigo, no es más mi amigo, Juan lo dice, escúchame Gallego, qué mal tipo, en la pre-temporada, en aquel tiempo, no había, como ahora, celular, que, no, no, viste, todo nos pasa por arriba, nos va superando, en aquel momento era grabador, e ir al hotel, a salir al aire, o al locutorio, claro, yo recibía, las cosas, de los muchachos, de aquel plantel, total prescribió, sí, me decían, Sergio, no te das una idea, cómo estamos durmiendo, es un poco menos que, las camas no son camas, son asfalto, y las, las cobijas, me decían los pibes, las cobijas, si nos tapamos la cabeza, nos tapamos los pies, estamos, pero no se puede seguir, yo cuento, me casaron los directivos, de aquel tiempo, me decían, vos que estás hablando, y tuve que bancar la parada ahí, y además era el único, no había otro, como para decir, cuál hablación de los dos, escuchame, yo puedo dar fe, de lo que estaba hablando, es verdad, vos fuiste, tremendo, sí, sí, fue tremendo, fue, fue algo de no creer, pero bueno, son cosas que fueron pasando, y uno se tiene que adaptar, tal cual, tal cual, tal cual, bueno, volvamos, ¿a dónde? No, no, al tema de, de armar los planteles, ¿había una forma particular, que armaban planteles? O sea, confeccionaban una lista de prioridades, y después, lo que quedaba rengo, venía de, 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 de libre, ¿por qué te reíes? No, 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 sabíamos lo que, necesitábamos, porque te lidiabas con Echeverría y Beto Bruno, que no eran nenes fáciles, ¿eh? No, no, pero se portaron re bien, Beto también se portó muy bien, no, siempre se portaron bien ellos, te hace renegar Beto, porque él, él, él mandaba la billetera, entonces vos lo tenías, era la realidad, pero nos arreglábamos con poco, porque luego lo que necesitábamos era, hoy, más entrenador, y, nosotros tapábamos los carriles, ¿sí? Hacíamos carriles, sí, eh, hacíamos cuatro, eh, dos, cuatro, ¿sí? Dos, cuatro, ocho, toda una línea, era imposible poder pasar, era un cerrojo, entonces necesitábamos esa clase de jugadores, más o menos lo que hace Sienliski hoy en, en, ¿cómo es? ¿En Atlético? En Atlético Tucumán, más o menos parecido, más Champions League, el Cholo, pero nosotros lo hacíamos, más Almirante Bronco, y jugábamos de esa manera, nos gustaban los buenos jugadores, pero, era, era difícil, difícil ponerlo, porque en ese momento, o en todos los momentos, a Blas, a Blas le gusta más el sacrificio, que el, que el jugar bien. El ser jugador te, creo que, muestra la, la condición de tu equipo, ¿no? Era un rústico. Sí, pero ese equipo, no era un pecho de virtudes, pero ganaba. Los equipos de Blas, todos los objetivos, fueron alcanzados. Sí, sin duda. Todos. Sin duda. Y jugando de esa manera, le dio una mística al club, le dio una mística, ganadora, poníamos lo mejor, lo mejor que teníamos. Y en el medio del equipo, ¿cómo? ¿Y él decidía? Los libres. Sí. ¿Lo mirabas vos, y él decidía? ¿O le decías, mirá, che, tengo a este, que me parece que puede andar? No, lo mirábamos. Lo queríamos ver, siempre lo queríamos ver. Y él me decía, andá vos, andá vos. Y lo mirábamos, y a mí, yo era mi parecer, para lo que él necesitaba. Claro. Blas era un tipo, por lo menos para afuera, no sé, por ahí, puertas para adentro. No era muy, muy comunicativo, salvo cuando tenía ganas. Y por ahí tenía una imagen, que quizá el que no lo conocía, una imagen muy fuerte. Es Junta, yo siempre lo dije a él. De hecho, yo tengo una anécdota, creo que en Jujuy, donde estaba por jugar a Boca River, y estaba, no, era la Copa América, creo, y me dice, Bordeaux, y me decía, Gordo, Gordo, me dice, Gordo, me llamó Niembro, quiere que vaya a hablar. Le digo, tenés que ir a hablar, ¿cómo no? No, que venga él, pero Blas. Vos fuiste campeón con Argentina, le digo, ¿quién querés que me vayan a buscar a mí? Te vayan a buscar a vos, vos sos Junta. Qué lindo. No, es que venga él, no, yo no quiero ir, que venga, pero tenés que ir, Blas. Qué recuerdo. Y así era, o sea, donde íbamos al país, a la provincia, era Junta. Pero olvidás. No es Junta, ¿no? Entonces, por allí, lo va a hacer toda la vida, porque se lo ganó, y se lo va a seguir ganando. Yo quiero ir a estos, Baldo, por ahí, por ahí, a lo que quiero ir es, si en los, en los, en las pruebas, él se retiraba, para que el futbolista, no se eclipse, mirándolo a él. O sea, que él estaba, no permitía que, el jugador se libere. Sí, o sea, vos lo ves al jugador. Medíamos un montón de cosas, el carácter principalmente. ¿Entendés? ¿A quién sacaste de pruebas? A grandes rasgos. No vamos a poner a todos, porque por ahí, es mucho. Pero en el 2007, habremos de los dos ascensos, y de los campeonatos posteriores, inmediatamente. En el 2007, todo fue un acierto, no te olvides que, más allá de, de haberlos conocido, yo, por ejemplo, Campestrini, era tercer arquero, casi cuarto arquero, en Tigre. En Tigre, sí. Que me lo dice Renzo a mí, porque Campe, en un partido que yo, jugamos contra San Miguel, ya Campe estaba, y Renzo lo conocía, era chico, y me dice, hay un arquero que te va a encantar, ¿Quién es? Campestrini, y yo le digo, ¿dónde está? En Tigre, ¿en serio? Te va a encantar. Acordate, ¿te acordás el día que me dijiste cómo sacó? Sí, ese. Uh, le digo, le digo Blas, le digo, está Campestrini, lo tiene Caruso, habla con Caruso, Caruso te lo va a dar. Fue el, los primeros seis meses. Blas, y habla con Ricardo, y Ricardo le dio vuelta, los primeros seis meses, que estaba, Bustos, gran tipo de Bustos. El gato, estaba el gato. Sí. y nosotros ya lo queríamos a Campestrini ahí. Si nosotros teníamos a Campestrini en el primer semestre que llegamos a Bron, y, no sé, la peleábamos, la peleábamos. No te olvides que después. Era demasiado para la categoría, quedó demostrado después, ¿no? Era un jugador. Pero acá me pone, ese fútbol pone, Del Águila, León, Correa, que no me acuerdo, Escudero, Alejandro Verón, pero esos son de Nacional B, en el 2007, ¿quién aparece? Marachi, Marachi, Zorrilla, Centurión. Zorrilla, me cagaste ahí. Y Zorrilla estaba, ¿te acordás? No me acuerdo. Sí, estaba Zorrilla. Zorrilla. Había un montón. Dani, no me acuerdo. Sí. sí. Sí, después eran todos desconocidos, no es que traíamos jugadores desconocidos tampoco. Por eso te estoy diciendo, ilustres desconocidos. Sí, los teníamos que ver, o observar un tiempo, para ver cómo estaban, pero no le errabamos a los jugadores. Bueno, pero vos fijás clarito. Era muy clarito hablar con los jugadores. Le decían, vos tenés que hacer esto, esto y esto. Listo, ya está. Punto. Bueno, pero vos fijate que después, salvo, con todas excepciones, bueno, ponen Perea, Rivero, salvo con todas excepciones, el resto se fue de Almirante Verón y pasó inadvertido. Bueno, Fede León. Y siempre digo, Fede, Fede, escúchame, Fede León, cuando vino Fede León, digo, ay, madre mía, vino recomendado por un profe de Boca, no recuerdo el nombre ahora. Sí. Cuando lo vi a Fede León, digo, este es el jugador de Blas, olvídate. Un animal. Un animal, un animal. Fede, sí, extraordinario. Después yo me jugué con, me jugué con dos, con dos, el resto estaba visto, pero yo quería traer dos jugadores que me, no solamente por, el vestuario es importante. mi amigo, Walter Díaz, le digo, le digo Blas, tenés que traer a Walter, a Walter Díaz, Walter Díaz, querés traer a Walter Díaz, es tu amigo, me dijo Blas, sí, es mi amigo, pero tiene, tiene algo que el tipo, no va a servir acá adentro, y va a jugar, y es joven, fuerte, el gaucho me dice, sí, tráelo, listo, y le digo, tenés que traer a otro más, este no va, este, lo tenés que traer sí o sí, me dice, ¿quién es? El Chato Jiménez. El arquero, suplente. Claro, porque el Chato, estamos protegidos, con el Chato estamos protegidos, es la realidad, y fue así, fue así, tal cual, porque el Chato salió campeón como, cinco o seis veces, el Chato Jiménez. Sí, tenía ese don, tenía esa cosa ganadora, y nosotros hicimos un plantel ganador, me acuerdo un día, el flaco Zabaleta se va a acordar, se va a acordar el flaco Zabaleta. Estábamos en Calderón, estábamos en Calderón, ¿qué decís en Calderón? Y dice, le dice, traeme al flaco Zabaleta, ¿vienes? La puedo contar, no pasa nada. Dice, flaco, escuchame una cosa, vos sos muy bueno, flaco, a vos te encara mi vieja, me dice, vos tenés que ser más mal, me es la altura que tenés, te tienen que respetar, vos tenés que ser más mal, otra cosa, para ponerte esta camiseta, vos tenés, y yo estaba a un costado, y lo miraba, y digo, mirá lo que le está diciendo, vos tenés que salir con los cuchillos acá, olvidate, así, así como te digo, me imagino que Blas te diga eso, ¿no? Vente, escúchame, me expliqué bien, dijo, sí, sí, le decía el flaco, más bueno, el flaco, 10 puntos, bueno, fuimos a jugar un amistoso, contra el Cefano, al otro día, en Calderón, viene el Coqui, y me dice, tengo un 9 para Brom, ¿en serio? le digo así, Sigliotti, lo tengo acá, viene, ¿Puma? claro, y me dice, va al frente como loco, bueno, digo, ahora, míralo, me dijo, míralo y llévatelo, bueno, le digo, hola, fíjate que tal 9 está, ta, 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 primer pelota, Zabaleta y Sigliotti, la cachetada que le pegó Zabaleta, y ahí, ahí salimos campeones de todo, ¿no te das una idea? Lo primero que hizo el flaco más bueno, de Almirante Verón, que es el flaco Zabaleta, que lo quiero mucho, flaco, le penteé una trompada, al Sigliotti, y yo digo, mirá, mirá, ahí te hizo malo, mirá, claro, pero después hizo malo el flaco, estaba bien el flaco, después, ya estaba más, porque viste que el flaco jugaba tranquilo, tranquilo nada después, viste, la verdad que se puso el equipo al hombre, hizo un montón de cosas extraordinarias, otra cosa valente. El Checho dice, Osvaldo, me haces viajar a esos tiempos hermosos que viví, imposible olvidar. ¿Qué jugador? Hay dos momentos trascendentales. Decíle a Checho que me, que me escriba el rulo Romero, así nos reímos un rato, ese rulo me hizo reír. Qué personaje, ¿no? Un día el rulo me dice, Oba, Oba, me dice el rulo, ¿cómo hago para ayudarte? No tenés que jugar. Y claro, me querés ayudar, no jugué, mejor. Claro, oíme, hay dos, hay dos momentos puntuales, puntuales, en toda esta historia de ayudante de campo. Sí. El lapso entre que se suspende el Racing, y que tiene que patear Zabaleta el penal, me imagino lo que habrá sido, ¿no? No, no, creo que pateó mil penales. Pero ustedes sabían que iba a ser Zabaleta, porque todos, a ver, yo lo imaginé ese penal, 200 veces, con distintos personajes, en distintos lugares, lo soñé, lo imaginé, pero siempre con Penco, nunca con Zabaleta. Sí, bueno, la estrategia era esa. Zabaleta, mil penales, todo, a la izquierda del arquero, ahí abajo, abajo, el flaco está a 10 puntos. Y ese día cambió, el día del partido cambió. pero pará, ¿ustedes siempre supieron que iba a ser Zabaleta? Sí, Blaya lo sabía, lo sabía. Sí, lo supo. ¿Y se lo habían dicho al flaco? Sí, el flaco lo sabía. Sí, no, ya está, ya estaba marcado. Aparte era un penal. Nadie sabía quién iba a patear el penal. No, no, porque cuando se suspende, había agarrado Penco para patear. Claro, sí, lo quería patear Seba, pero no, 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 no. El flaco era el apuntado. Lo que pasa es que justo en el penal que tenía que patearlo, como los mil que pateó, la cruzó. Son esas cosas, esas decisiones. Bueno, sí. Es así. Después salimos campeón igual y no pasa nada. Sufrimos un poco más. Lo quebró. Lo quebró. No me quiero olvidar de, no me quiero olvidar de alguien aquí, también nos ayudó muchísimo el lobo, el lobito lobera. Mami. Sí. ¿Eh? Sí, un personaje. Uh, el gato todo. Fue muy importante. Escuchame, fue muy importante en el 2010. Nos dio una mano grande. Mami. Qué bárbaro. Y sí. Sí. Le ganó a Sarmiento. Escuchame. Sí. Esa fue la de Walter Díaz. Con Flandria. Claro. Esa fue la de Walter Díaz. Bueno, pero el lobo jugaba, el lobo también ganó su partido. Sí. Jugaba para Morón en ese tiempo. Ajá. Sí, pero nosotros lo estábamos corriendo bien. Ven, ven con las prácticas. Astor Fila se la atajó en una práctica, dice Daniel. Por eso no pateó. Y bueno, y el otro momento puntual, esto es ya personal. Sí. ¿Cómo viviste desde que termina el partido con Atlanta al final de Flandria? ¿Cómo lo viviste? Esos cinco minutos, cuatro minutos que parecieron una eternidad. Sí, o sea, tengo más recuerdos en cancha de Racing cuando se suspende que cae la panchera. Sí. Es como nos quedamos mirando con Blay y dijimos, ¿qué pasó? No entendíamos nada. No sabíamos qué hacer. Nos agarró más desprevenidos. Nosotros estábamos muy confiados de que el equipo podía ganarlo, tranquilamente. Porque estaba bien el equipo. Pero nos sorprendió la situación. nos llevó puesto. Después la del 2010 fue maravillosa. Maravillosa. ¿Cómo viviste en el caso? Tres o cuatro minutos. Uh. Mirá, hay un montón de cosas que fueron pasando en el camino. Y recuerdo un montón de cosas. Un montón de locura. No, pero para, igualmente en ese momento, ¿cómo lo viviste? ¿Qué estuviste solo? ¿Tuviste con Blas? ¿Pita al árbitro? ¿Pita a Barraza? ¿Se termina el partido? Creo que estaba con mis hijos. Con mis hijos. Estaba con ellos. Sí, porque Guido estaba en el plantel y... Sí. Y Renzo también. Ellos me ayudaron muchísimo de adentro. Pero no vigilanteando, como digo siempre. sino haciendo las cosas como corresponde. Es la realidad. Porque nosotros no éramos ni autoritarios, ni rígidos, ni nada. Tratábamos de hacer las cosas lo mejor posible para el club. Y de hecho lo terminamos haciendo. Pero ellos nos ayudaron muchísimo. Por eso a veces tener alguien conocido dentro del vestuario es importante. Pero por el respeto que uno se tiene que ir ganando. Es la realidad. Pero más me... La del 2010 fue extraordinaria porque fue una apuesta para mí. Para mí... Y no lo voy a decir acá, pero para mí... Tenía todo en contra. Todo en contra yo. Pero me avalaron un montón de cosas. Pero para... Y yo me la jugué. Y yo me la jugué. Prescribió, Baldo. Si te... No, yo me la... Yo me la jugué. Yo me la jugué. Era difícil. Era difícil esa. Y yo me la jugué igual. Porque confié... Nada. Y gracias a Dios salió de maravilla. Porque... ¿La jugaste por no irte a Argentino Zunia ni a Morón? ¿Decís por eso? No. No solamente por eso. No. Por una cuestión de... De jugador. De jugador. Ajá. Yo me jugué toda la ficha a un jugador y la verdad que fue extraordinario para mí. Fue un desafío muy importante a nivel personal. Ajá. Me llenó. Me llenó. Porque yo... Yo a los jugadores los respeto muchísimo y los quiero un montón. Para mí no hay nada más maravilloso que el jugador de fútbol. Con sus locuras. Y si en algo falla el jugador de fútbol es porque en algo estoy fallando yo. Esa es la... Y no es culpa, es responsabilidad. Cuando un jugador de fútbol hace cosas que no debe es porque el entrenador se tiene que... Tiene que mirarse para adentro y decir qué estoy haciendo mal con este jugador. Entonces... Creo que desde ese lugar uno va creciendo en esta profesión con la humildad y la sinceridad obviamente. Pero yo creo que en el año 2010 me jugué un montón de cosas y por suerte me salió bien. Uno de ellos es Román. Está claro, ¿no? Un montón. Los dos jugadores más clave. Los jugadores clave para mí. Román y Daniel. Y son los tipos que me llevaron a salir campeón. Me llevaron a salir campeón. Y no te olvides todo lo que sucedió en lo previo a conquistar ese campeonato. Fue una catástrofe. Igual... No recuerdo. Nunca perdí la fe, nunca perdí la confianza, siempre creí en los jugadores. Siempre. Siempre en los jugadores. Pero pará. A mí lo único que me defiende... ¿Qué quilombo pasó? No me acuerdo. ¿Vos te acordás en cancha de defensores de Belgrano el problema que hubo? El que lo quisieron a pelear a Román. Claro. ¿Te acordás o no? Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y ahí? Ah, después viene el tema de los tiros. Fue una catástrofe todo eso. Sí, después viene el tema de los tiros Bueno, ahora sí me cae la ficha. Y bueno, son un montón de cosas que fueron pasando. Y sin embargo el equipo se mantuvo, nosotros no perdimos la serenidad, seguimos confiando por sobre todas las cosas. Y después, bueno, para mí lo más importante es que esos dos jugadores y todos, todos, porque la verdad que todos hicieron lo mejor para lograr ese ascenso. Obviamente que queda reflejado la última jugada, pero se mataron, se mataron para lograr el campeonato. Por eso yo digo siempre que el entrenador es bueno cuando sus jugadores le responden adentro de la cancha. Cuando los jugadores responden adentro de la cancha porque confían plenamente en lo que el entrenador le dice. Para mí no hay mucho misterio. Hoy podemos... ¿Ovaldo? Sí. ¿Te quedó algo por hacer? Bueno, ya lo dijiste un poco que te faltó solo el proyecto de primera, porque después cumpliste todo en ese cuerpo técnico y en ese tiempo de Almirante Brown. Solo te faltó el proyecto de primera, pero no dependía de vos, dependía de los directivos. Es importante tener un proyecto de primera división. Hay que tenerlo. Sí, sí, sin duda. Porque si no... ¿Qué sería un proyecto de primera división? Y vos tenés que exigirle al entrenador. Nosotros estábamos en un momento en un momento con todas las luces estábamos. Estábamos 10 puntos. Y veíamos que nos podíamos quedar toda la vida. Pero no había... Veíamos que no había más allá. Nos íbamos a quedar toda la vida y podíamos ganar plata o podíamos ganar no sé qué cosa, pero íbamos a estar ahí. Porque no había proyectos de primera división. Es cierto que en Mar del Plata total prescribió. El día que se van y Blas dice no sigo más. Le dijo a los muchachos muchachos si yo no gano hoy me voy. A los 10 minutos perdíamos 3 a 0. Sí. Sí, puede ser. Puede ser. Puede ser, no sé. Ajá. Hay muchas versiones. Hay muchas versiones. No, no, no. Está bien. Hay muchas versiones. Esta es la versión que yo me enteré, ¿eh? Sí, sí. A veces... Y terminó yéndose. Sí, apresuradamente. Quizás nosotros estábamos mucho más apresurados. Puede ser. Puede ser. No él. A lo mejor en ese momento pasaron un montón de cosas que nunca las pude explicar y nunca nunca salieron a la luz y siempre quedaron ahí en la sombra. Ajá. Es la realidad. Es la realidad. Cuando un club yo sentía particularmente que el club no por por negligencia del club sino porque por el estado de confort. ¿Viste? El estado de confort. Era un matrimonio de muchos años Sí, pero hablo del proyecto del club. Podríamos estar hasta el día de hoy si queríamos. Sí, sí. Sin duda, sin duda. Sin duda. Porque obviamente un club tiene que ir creciendo qué sé yo hoy ojalá Almirante o todos aquellos equipos que se sacrifican lleguen a Primera División que quieran entrar en una Copa que ganen a Libertadores que tengan un proyecto siempre más allá de lo que viene. ¿Sí? Entonces eso habla de la seriedad. Nosotros nos encontramos te lo digo desde mi punto de vista que no había más pero no porque los dirigentes no querían porque no había proyecto a Primera División porque de haberlo lo hubiésemos logrado porque estaba muy bien el equipo nosotros estábamos en el mejor momento yo cometo quizás un error un error comento como me puede pasar a cualquiera uno en el fútbol tiene que tratar de cometer los menos errores posibles yo dije como no veía proyecto a Primera División a uno de mis allegados o a dos le dije es el momento de de crecer tal cual te lo digo es el momento de crecer y yo te puedo asegurar que nosotros nos vamos de de Brón y la va a Primera a Quilmes ¿no? claro pero en ese momento era tirar la moneda pero yo estaba cuando cuando vos estás en tu trabajo en en plena lucha estás lúcido estás 10 puntos vos sabés de qué se trata vos sabés cómo son las cuáles el jugador adentro de la cancha sabe perfectamente cuando viene el gol a favor o el gol en contra eso se se siente eso se lleva el jugador lo tiene el entrenador también lo tiene todos lo tenemos sabemos cuando va a suceder algo bueno o algo malo nosotros sabíamos o yo creía en ese momento que era llegar a Primera División el objetivo principal o sea te lo digo hoy después de tanto tiempo era llegar a Boca era la ilusión que teníamos la ilusión de poder llegar porque lo veíamos que estaba bien y él después no sé no sé si llegó mal la información porque lo que hice no fue malo sino expresar realmente lo que sentía y lo que creía que después se terminó dando entonces no estaba muy errado pero la gente nosotros éramos un núcleo ¿sí? estábamos 10 puntos y de golpe empezaron a filtrar lo empezaron a comer de adentro es normal que pase es la realidad es la realidad ¿ahí se termina tu relación con Blas después de Almirante? sí pero nunca nos peleamos nunca nos peleamos no, no, no tu relación laboral digo estrictamente sí él se enojó no sé por qué pero se enojó pero no sé pero bueno porque la información le habrá llegado mal y yo no tengo nunca te dije la chance de poder de cotizarle Blas me parece que bueno pero Blas es un pibe muy particular por eso digo no pero escucharte si laburamos 10 años logramos todo lo que queríamos creo que nos peleamos una o dos veces nos habremos peleado normal normal discutir fuerte bien normal en cualquier función de trabajo pasa un día te levantaste mal te aguanto yo otro día te levantas y te aguanto y me aguanta vos qué sé yo no sé son cosas que pasan pero no pero nunca 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 nos peleamos dijeron de todo nos ensuciaron por todos lados viste cuando te separas de tu mujer te ensucias de todos lados cada uno dice lo que quiere la verdad es una vergüenza todo lo que sucedió después el dime el direte dijo no dijo fue una vergüenza entre dos tipos que somos grandes nunca te diste la chance de poder charlar de nuevo con Blas no tengo problema con Blas no no pero para saber y para decir mirá nos equivocamos no es que nunca hubo un problema modificamos la charla volverías a trabajar con Blas no yo necesito trabajar a ver si vos me entendés listo está 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 lista está yo vivo punto seguido punto seguido si como ve como nace Ovaldo Rodríguez porque llegamos a la parte entrenador como nace con Dios que es con toda la muchachada que lo rodeaba como te llaman ellos con Claudio Aielo si 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 me llamaron ellos me llamaron ellos y me llamaron algunos jugadores también ajá por la relación que había extraordinaria pero va a armaste un lindo plantel si si su nino rulo romero si mesa quien atajaba no me acuerdo ahora pero el rojo y el rengo Bruno Centeno que locura Dios mio que locura que locura que locura pero buena gente buena gente después ya te dije el resultado no se da no quita de que sean buenos pibes buenos profesionales triunfaron en otros lados no es que se perdieron ni nada por el estilo yo le agradezco mucho locadores le agradezco que me hayan escuchado mi mi locura porque yo creí o consideré que más allá de 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 la estrategia de de del el diagrama táctico que uno haga la pelota parada existe el profesional y ellos eran profesionales y lo cumplieron a rajatabla lo hicieron re bien después para mi yo estoy satisfecho con con haber dirigido eso a esos chicos estoy satisfecho después la vida bueno no pude dirigir y uno se tiene que ir ayornando lo que viene obviamente bueno fuiste ayudante del campo de Daniel ¿no? un tiempo ah y Daniel me abrió las puertas me dio trabajo me dio trabajo Daniel le estoy eternamente agradecido a Daniel a Oscar al club a Granado se portaron 10 puntos yo sigo yo sigo a un cuerpo técnico que estaba el Tuca Vieite estaba el chino Chino Benítez y la verdad que me trataron de maravilla el profe Gustavo Rojas también hasta el día de hoy charlamos buena gente es la realidad es la realidad hasta tomar mate ahí Daniel va a escribir algo pero bueno no pasa nada es un chiste no tranquilidad Obaldito ya pasaron dos horas no me digas tanto tiempo si pasaron dos horas me va a cargar Julia porque a mí me gusta me va a cargar Julia primero está enojada porque dice que no le leo un mensaje lo que pasa que se pierde si leo un mensaje se pierde el fragor en la charla a mí me gusta decir y siempre preguntar si te sentiste cómodo pero cómo no me voy a sentir cómodo olvídate siempre porque primero porque soy re sincero y lo digo como realmente lo siento pero esto es una charla entre gente con los que se conoce hace mucho tiempo y además tenía ganas de hacerte este reconocimiento porque ganaste todo con Almirante Brown entonces hay que reconocer a la gente pasé por todas las etapas hice todas las etapas en Almirante Brown me deben faltar algunas todavía pero cuando me tocó jugar lo hice fui y jugué y cuando me tocó estar con Blas lo hice de la mejor manera que pude cuando me tocó dirigir al club estuve cuando me tocó de nuevo lo miré al jugador y le digo ¿otra vez? no se quedaron conformes qué lindo pregunté a la Checho que ahora va a escribir Checho seguro 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 me va a escribir si todavía está el botón rojo en la cancha de defensores del grano el botoncito rojo agarré un figurón y hice un redondel un círculo rojo le digo si lo aprieto puede explotar acá o el cohete va para arriba y después cuando me vieron otra vez me dije explotó ahí ese día me fui ese día me fui escuchame acá dicen que no vas a poder dormir de tanto café que tomás si es café ¿volvió la electricidad? ¿volvió la electricidad? no no acá no está todo oscuro está todo oscuro que la cueva de Cucumbú no quedate tranquilo porque salieron a caminar los chicos imposible olvidar esa charla dice Checho Checho Crack Checho Crack que lindo que lindos pibos que barba como nos reían nos reíamos de todo un día un día un jugador me dijo ¿por qué me sacaste? ¿por qué me sacaste? y le dijo me tenés que decir ¿por qué te puse? y mi amigo lógico como dijo el mamero ¿no? Obaldito ¿hubo alguna ¿hubo algún tema que no te no tocamos y que haya gustado? el coronavirus el coronavirus no basta el coronavirus ese nos tiene nos tiene atemorizado pero bueno no, pero va a hablar a todo el mundo el coronavirus dejarle saludar dejarle saludar a la gente brona a Julia a Carlito a todos a todos a todos viste que te escribió Julia recién si no se ofende y se enoje después cuando me ven me dicen no saludo es la realidad buena gente buena familia a los amigos de Brown a mis jugadores como siempre siempre le dije ustedes son mis jugadores jueguen bien o jueguen mal son mis jugadores y si juegan bien tengo dos dos para el final dos para el final y agradecerte Gallego es verdad con una mano en el corazón ¿qué mérito tuviste en Almirante Brown? ¿o en qué acertaste? no acertaste pero ¿en qué le diste en la tecla? porque acertar es la sinceridad es la sinceridad porque los jugadores saben perfectamente lo que tienen que hacer cuando el jugador siente o percibe que vos sos totalmente sincero y transparente con ellos te dan todo lo que tienen son divinos ¿qué dice Checho? ¿qué dice? dice que escuchá a veces iba a preguntarle a Blas algo y me decía anda a preguntarle a Osvaldo que es el que sabe de puntos ah, extraordinario creo que resume todo que lindo Checho y la otra es ¿cuál es? si fallaste si fallaste en algo ¿en qué fallaste? ¿en qué fallé? si fallaste en algo ¿en el fútbol? no, no en Almirante Brown en tu vida en Almirante Brown y vos decís fallé en esto si fallaste en algo por eso y si no la verdad no siento que haya fallado en nada no, como falla hay siempre humanas pero no no, no obvio son todas bien intencionadas las fallas ni nadie hace nada a propósito si me parece que le erré en esto me equivoqué en esto si, hay un montón de cosas hay que ver la circunstancia en la que uno vive también o el momento que te toca atravesar no hay hora puntual que te haya quedado marcada no, no, no no para nada para mí para mí es terminamos siendo una familia y una con la familia discute y se pelea pero no tiene no guarda rencor porque el amor es mucho más fuerte el sentimiento es más fuerte es la realidad entonces todos nos peleamos o discutimos con nuestros hermanos pero siempre vamos a querer lo mejor nunca lo vamos a abandonar esa es la realidad eso es lo que fue Brown durante todo este mi trayecto en el club siempre que hicimos lo mejor para el club para la gente para los jugadores principalmente para los jugadores yo hoy que estoy de este lado te lo vuelvo a repetir porque me hace me hace muy bien que sin dos jugadores es imposible jugadores para mí son intocables y si te vuelvo a repetir si fallan los jugadores es porque está fallando el entrenador me quedo con esto con esta situación y me no me asombra me llamó la atención que un partido te haya marcado tanto el de Morón me quedo con eso porque me parece que es demasiado lo que hiciste en Almirante Brown para quedarte con un partido es cierto que el que estaba del otro lado cruzando la línea fue con quien convivió con vos 8 años y fue como tu núcleo que vos lo dijiste entonces era un partido aparte el que vos jugabas ahí no ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa Sergio? cuando vos tomás un equipo y tenés la posibilidad de armarlo vos sabés hasta dónde medianamente puede llegar ese equipo ¿vos te das cuenta? ¿hasta dónde puede llegar? porque vos te conocés porque ya empezaste a conocer los jugadores y vos sabés perfectamente le podés cerrar por uno o dos puntos pero va a estar ahí va a caer ahí y yo creo que nosotros pasábamos hasta empatando y ese equipo era campeón pero antes se armó ese equipo cuando hicimos la pretemporada ese equipo era campeón ese equipo era campeón ¿jugaste tu partido también ese día? ¿cómo? ¿jugaste tu partido total prescribido? ¿jugaste tu partido ese día? no, no, no en ningún momento perdí la noción del partido en ningún momento tomé rivales vos sabés que la gente la gente de Almirante quedó muy herida después todo el tiempo pasa y nadie es Dios para no perdonar si perdieron a Dios de ahí para abajo todos nosotros podemos equivocar ¿no? la gente cree que Blas le gritó el gol a la gente de Almirante Brown yo creo que Blas miró más para el costado que no, no tampoco a mí no, tampoco a mí porque no, no, no vivimos un montón de cosas maravillosas con Blas por eso y no solamente y no solamente en 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 el campo en el campo de juego en los entrenamientos ni en el vestuario en en la vida pasamos un montón de cosas sí, sí sin duda sin duda sin duda de eso nadie lo va a borrar por eso me raspa un poco no, no conmigo no, si después del partido me dijo y me tocó a mí y bueno ¿qué querés no, no, no pero por eso me raspa un poco que con la magnitud de cosas que ganaste el almirante Brown se haya quedado tan grabado un partido no, porque ese equipo era campeón para mí viste lo que te dije anteriormente sí, sí no, está bien vos ves tu plantel cuando arranca y decís ¿hasta dónde vamos a llegar? vamos a llegar hasta acá le podés cerrar ahí no mucho le va a cerrar no mucho y y ese partido nos tiró un montón de cosas hasta hasta a mí me tiró me tiró mirá Román Román dice no hay un día que no me acuerde de ese partido no lo pude ayudar como lo merecía Osvaldo qué grande loquito cómo no me va a ayudar creo que jugó el loco ese día, ¿no? tremendo cómo no me va a ayudar todos me quisieron ayudar sí faltó poquito hasta de espósito creo que jugó el mejor partido de su vida que entró y bueno no no pudimos ese día no pudimos Zunino jugó también Zunino Zunino que loco lindo qué lindo Zunino y claro se tienen que mensajear si no nos juntamos acá no nos juntamos nunca y yo la verdad que siempre tengo los mejores recuerdos fue una maravilla como se han portado y todo lo que hice buena gente todo sí 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 yo sé uno que le erraste yo sé uno que le erraste a ver con quién le erraste a ver con quién siempre pedía perdón dice pido perdón pero no puedo convertir pido perdón te vas a acordar no seas malo un gol le pedía uno solo y nos salvamos el descenso uno solo quién era decime quién era a ver quién era vos sabés quién era no decime quién era ahora jugatela vos decime no sí yo te lo dije te lo iba a decir Roberto Demus oh Roberto te acordás de Roberto un día te pedía perdón erraba los huevos con los palos y decía perdón muchacho qué lindo no lo voy a creer buenísimo Roberto gran persona yo también qué sé yo no sé son cosas que van pasando mirá que hubo muchos partidos un montón un montón de partidos él y Santiago Pérez uh Santi ¿te acordás de Santi Pérez? cómo jugaba erró dos goles imposibles era Conan Conan sí en las concentraciones del padre ahí en la el padre preguntaba ¿sí? ¿sí Santiago? no sé no fui testigo los jugadores a los jugadores no me lo toqué los jugadores para mí no no está bien yo no estoy diciendo nada aparte estoy hablando bien empiezas pero no es un solo gol los jugadores madre el gol con defensa y justicia me quería morir escuchame el 9 una semana el 9 antes del gol maravilloso glorioso para todo lo tengo que ir a buscar porque el tipo estaba cansado no te puedo creer en serio y después bueno después me salvó después no después yo ya está alabado sea el señor olvidate olvidate ya está conmigo brillante lo que quieras lo que quieras decirle esto va a quedar grabado acá queda en youtube lo subimos la charla nada lo que vos quieras para mandarte un gran abrazo y sabes que te quiero no contento porque no por el reconocimiento sino por reencontrarnos es mínimo esto es mínimo a lo que vos te mereces con Mesa Sánchez Walter Fede León ¿sabes qué tipo Fede León también? más allá de lo que como jugador un tipazo un tipazo Fede a través de de Instagram me reencontré con un montón de cosas que me pasaron en la vida maravillosa hay otro Instagram en Osvaldo Rodríguez yo pensé que era ese no este y no sé ya hay tres fotos tuyas que lo planteé de argentino no tengo ni idea qué sé yo y Quique Vecino Quique Vecino que no me llama no me llama decía que no le iba a pedir nada Quique escuchá a Juana le quiero mandar a mi nieta a Juana a Juana eh Juana un beso Juana a Antonio que tiene seis meses a mis hijos a mi nuera que ahora es albañil nos ayornamos todos ahora somos a mi hermana que está acá me está haciendo el aguante a mi hija sobrina que me preparó el café porque no le puso nada al café café nada más lo que pasa que cuando me distiendo soy yo ¿entendés? cuando estoy serio cuando estoy serio viste es otra cosa cuando te ponen los lentes negros está ahí el rosario grueso es otro otro perfil la protección maravillosa esa es mi protección pero después nada agradecer a la gente de Verón que haya escrito o haya escuchado y nada lo más importante siempre digo que es lo que va a venir no queda abierto al laburo y el laburo principalmente lo quedé sí 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 en definitiva igual ahora laburo para nadie o sea en cuanto al fútbol digo están todos parados nadie sí después agradecerle a un amigo como el negro Cáceres negro 10 puntos y a otro amigo que apareció hace muy poco empezamos a charlar y que Osvaldo Langone Osvaldo Langone atajó en Morón en Olbo de San Miguel buena gente Osvaldo un gran amigo gran amigo se ha portado maravillosamente en un momento tremendo Osvaldito te agradezco te mando un abrazo grande a mis hijos gracias por todo a mis hijos a mis hijos sí no estás estás Osvaldo no te vayas te fue se cortó no Osvaldo no te vayas volvés nos saludamos vos nada abrazo grande para todos linda charla con Osvaldo nos encontramos saludos chau la